Música Somos los alumnos de la Escuela Número 27 de la localidad 9 de Oril Partido Esteban Chubetín Somos los chicos del sexto y estamos trabajando con el proyecto de Jóvenes y Memorias Nuestra investigación se basa en los hechos ocurridos en la Comisaría Número 3 de Esteban Echeverría el pasado 15 de noviembre de 2018 Creemos que si la Comisaría hubiera estado en las condiciones necesarias y los policías o bomberos hubieran accionado con mayor celeridad el incendio pudo haberse detenido a tiempo sin causar la muerte de los detenidos Nuestro objetivo en primer lugar es demostrar que el incendio pudo haber sido extinto y en segundo lugar mostrar desde las tres perspectivas de la familia de los policías y de los bomberos Los damnificados son causa de detención 3 semanas en la Comisaría de Esteban Echeverría Jorge Ramírez de 30 años causa de detención causa por estafa Miguel Ángel Sánchez de 31 años causa de detención tenencia simple de estupefacientes Juan Carlos Fernández de 31 años tiempo de detención un año y cinco meses y tres meses en la Comisaría de Esteban Echeverría Juan Lavarda 59 años causa de detención captura de la UFI Primera de Morón Eduardo Campos de 60 años causa de detención homicidio agravado La Comisaría seguía alojando personas en un lugar prohibido por seis órdenes judiciales en distintos juzgados que habían dispuesto su clapsura Las sentencias judiciales fueron desobedecidas por el Ministerio de Seguridad El hecho ocurrió un año y medio después de la tragedia de la Comisaría Primera de Pergamino donde murieron siete personas que estaban bajo custodia del Estado Pese a esto, el Estado Provincial no revirtió sus políticas públicas ni las condiciones estructurales que lo hicieron posible y provocaron este nuevo desastre humanitario Soy el bombero Melgarejo Daniel perteneciente a los bomberos Esteban Echeverría Vamos a contar un poquito lo sucedido el 15 de noviembre del año 2018 Bueno, en el cual somos alertados por la Comisaría detrás radio por un incendio en una de las celdas Nosotros contamos con dos destacamentos en el cual el destacamento número uno es el que se encuentra lindero a la Comisaría misma Bueno, se acerca el encargado de la Comisaría un oficial nos pasa la información el destacamento avisa al cuartel central ubicado en Vicente López 365 Pleno Centro Montegrande Acudimos acudimos hacia la intervención estando asimismo trabajando compañeros del destacamento número uno en un incendio que se producía en una de las celdas hablando con los oficiales que estaban a cargo garantizándonos la seguridad del trabajo y del personal mismo de realizar las tareas de extinción y sofocación del mismo pero bueno, lamentablemente la gente que se encontraba detenida en el lugar que eran aproximadamente 14 personas en una celda chica que tenía poca ventilación dos ventanitas chiquitas de ventilación, casi nada al querer acercarse a poder extinguir o sofocar dicho foco ignio, dicho incendio las mismas personas que estaban detenidas no nos dejaban acercar al lugar nos arrojaban con baldes de 20 litros en el cual ellos generaban sus necesidades su materia fecal y su harina nos tiraban con eso no nos dejaban que nos acerquemos y se producía el incendio sobre ropa y colchones que lo generaron ellos mismos pasan los minutos no se quieren calmar bomberos decide trabajar igual a pesar de las agresiones recibidas bueno, logrando facilitar el acceso junto con personal policial apagando el incendio y bueno, a raíz de esos minutos perdidos que no nos dejaban ayudar ayudarlos en realidad contamos con el fallecimiento en los cuales seis o siete aproximadamente fueron trasladadas por los mismos móviles policiales la comisaría número 3 de Esteban Echeverría se encontraba clausurada por disposición administrativa 268 barra 12 para alojar detenidos también había sido clausurada por orden judicial del DOC 5 de Loma de Zamora desde el 14 de noviembre de 2011 luego de ésta se dispusieron a otras cinco órdenes de clausura por parte de diferentes organismos judiciales todas fueron incumplidas en este último habeas corpus resultó favorable por el juzgado de garantía número 2 de Loma de Zamora frente al reiterado incumplimiento de las órdenes judiciales se había notificado al Ministerio de Seguridad al Ministerio Judicial a la Gobernadora al Intendente Municipal y a la Suprema Corte Judicial Provincial sobre la captura del lugar y la prohibición de alojar detenidos refiriéndose al traslado de las personas alojadas allí el incendio se produjo en el marco de una política criminal asentada en el incremento del encarcelamiento como estrategia principal las personas detenidas en cárceles comisarías y con arresto domiciliario había llegado a 47.854 en noviembre de 2018 lo que representó una tasa de 277 cada 100.000 habitantes en el momento de la masacre había 4.052 personas detenidas en comisarías esta cifra muestra un crecimiento interanual del 35% respecto a noviembre de 2017 y acumula un 121% de diciembre de 2015 en 2014 el gobierno provincial dictó la emergencia en materia de seguridad mediante el decreto 220 esta declaración se inscribió en una profundización del esquema de saturación policial y el consecuente incremento de detenciones como correlato dictó la resolución 642 que rehabilitó los carabozos que habían sido clausurados por el propio poder ejecutivo en 2011 esta decisión fortaleció la tendencia creciente de personas alojadas en dependencias policiales y en consecuencia el agravamiento de las condiciones de detención como puede observarse en el siguiente gráfico el crecimiento de la población fue sostenido durante los últimos años presentando una variación de 68% entre el inicio y el final de la serie y una variación interanual noviembre 2017 2018 de 47% esta situación deriva en altos niveles de sobrepoblación y potencia las violaciones a los derechos humanos en cuanto a la alimentación condiciones materiales atención de la salud y otros derechos básicos a nivel provincial para noviembre de 2018 se informó un copo de 1.021 camastros y 4.052 personas detenidas lo que indicaba una sobrepoblación de 297% en particular la comisaría de Esteban Echeverría no contaba con un copo habilitado para alojar detenidos debido a las clausuras dispuestas no obstante en el 6 de octubre de 2017 el comisario Ernesto Torres había informado al juzgado de garantías 2 de Lomas de Zamora que la capacidad de alojamiento de la dependencia era de 10 personas pero el día del incendio había 26 otro de los derechos vulnerados era la alimentación que constan en la causa penal dan cuenta de la existencia de cuatro factores previsibles que contribuyeron a provocar las consecuencias fatales una forma de gobierno de la población detenida en comisaría sustentado en múltiples violencias torturas malos tratos corrupción y degradación de la condición humana golpes insultos robo de pertenencias aislamiento permanente sobrepoblación hacinamiento condiciones inhumanas y detención ausencia de medidas elementales de prevención de incendio no existía red de prevención de incendio solo contaban con dos matafuegos cuyas cargas estaban vencidas no había plan de contingencia ni elementos adecuados para intervenir como trajes antiflamas máscaras falta de salida de emergencia rápida y adecuada etc presencia de elementos que tornaban muy factible presencia de elementos que tornaban muy factible la producción de un foco de incendio instalaciones eléctricas muy precarias falta de colchones no ignifugos y presencia de colchones de goma espuma altamente inflamables y tóxicos y otros materiales altamente combustibles la comisaría número 3 de Esteban Echeverría contaba con tres calabozos que estaban clausurados es decir inhabilitados para alojar personas antes de la clausura el cubo fijado por la propia institución policial era de 10 personas no obstante esto el día del incendio había 26 hombres 12 personas en el calabozo 1 9 en el calabozo 2 y 5 en el calabozo denominado buzones el incendio se produjo en el calabozo 1 producto de las lecciones ocasionadas por el incendio allí mismo fallecieron Eduardo Rogelio Campos y Jorge Luis Ramírez mientras los 10 restantes debieron ser trasladados a diferentes hospitales públicos en ese mismo día en el hospital Santa Marina de Estela en Echeverría fallecieron Jeremías Rodríguez y Juan Bautista Lavarola un día después mueren allí Elías Soto y Miguel Ángel Sánchez a causa de las graves heridas el domingo 18 de noviembre fallece Juan Carlos Fernández en el hospital Narciso López de la vida el martes 27 también pierde la vida Carlos Ariel Corvera en el hospital Grandunfo de Lomas de Zamora por último el 11 de diciembre murió Fernando Martín Arguello luego de permanecer internado en el hospital Evita de Lanús casi un mes en estado crítico las víctimas tenían un promedio de edad de 33 años todos superaban las 48 horas de detención en ese lugar y casi la mitad llevaba allí más de 4 meses sobrevivientes es coincidente en cuanto al lugar indicado los horarios la actuación del personal de prectoria de atención de salud y de acceso a la justicia de allí se desprende que los detenidos vivían en condiciones gravosas de asentamiento condiciones materiales degradantes y deficiente de alimentación todo esto bajo un régimen de aislamiento colectivo durante las 24 horas del día sin posibilidad de acceder a un espacio al aire libre la comida que ingerían no era provista por el personal policial las familias deberían llevarles mercadería cuando iban a visitarlos lo mismo ocurría con los elementos para la higiene personal y la ropa de carro la higiene del lugar también estaba a su cargo y deberían utilizar infinitos propios ¿Cómo se llamaba su hijo? Elías ¿Cuántos años tenía? 20 ¿Ustedes las familias le tenían que llevar comida? Sí nosotros le llevábamos todos los días a la tarde la comida para para que se cocinen y a veces para que coman ahí en el en el momento porque en realidad la comisaría le tenía que dar pero muchas veces no le daban lo que se le distribuía a ellos que le daban fideos puré, tomate y creo que a veces carne y eso pero no no se le ha pasado también con a veces cuando nosotros le llevábamos también se quedaban con con algunas con algunas cosas de lo que nosotros llevábamos cosas de higiene a veces muchas veces también con el tema de la ropa o lo mismo alimento que llevábamos que eran para que se cocinen muchas veces no les pasaba los agentes policiales no retiraban las bolsas de basura de los calabuzos todos los días por lo que habitualmente convivían con sus propios residuos la celda 1 donde se inició el incendio alojaba 12 personas hacinadas durante 24 horas es un espacio de reducidas dimensiones 9 metros cuadrados con escasa circulación de aire e ingresos de luz natural no contaba con instalaciones eléctricas seguras para garantizar una adecuada iluminación artificial la celda tenía sanitario y lavatorio pero no siempre con agua corriente puesto que solía cortarse de manera repentina no había ducha dentro ni fuera de la celda y debían higienizarse con el agua fría de la canilla los colchones no eran ignífugos sino de goma espuma y no alcanzaban para todos en la celda 3 debido a la falta de inodoro se veían obligados a orinar y desecar delante de sus compañeros y dentro de las bolsas de nylon o botellas plásticas fueron contundentes los relatos con relación a la frecuente falta de personal policial en el sector de celdas y las dificultades que tenían para lograr que alguna gente se acercara en caso de necesitarlo el relato con los familiares y u otros referentes activos era escaso un sobreviviente de la celda 1 relata que el conflicto se inició cuando el oficial de servicio les dice que apaguen la música y los amenaza con reprimirlos se produce una discusión y un agente corta la electricidad del calabozo los detenidos empiezan a protestar para reclamar que conecten la luz como parte del reclamo uno de ellos inicia un foco de fuego encendiendo una manta en un ambiente de hacinamiento nulo espacio y acumulación de frazadas y colchones de goma espuma el fuego se extiende rápidamente en ese momento los detenidos buscan agua para apagarlo pero no había al cortar la térmica para que se apague la música los efectivos policiales habían anulado también el servicio de agua ante la imposibilidad de apagar el incendio los habitantes de la celda deciden meterse en el baño el único lugar donde no había nada que pudiera prenderse fuego como se indicó en ningún momento ingresó algún agente policial con matafuegos para intentar sofocar el fuego ni tampoco a abrir las celdas la causa averiguación de causales de muerte investiga los delitos de incendio explosión o inundación seguido de muerte desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público la comisión provisional de la memoria se presentó como patrocinante de los particulares damnificados familiares de nueve de las diez víctimas lo ocurrido en este año no fue un accidente inesperado fue una realidad de la que el estado es máximo responsable porque se inscribe en una larga secuencia de decisiones y omisiones políticas no es producto de la fatalidad o la causalidad sino de una política criminal asentada en la saturación policial de los territorios y el incremento del encarcelamiento las personas detenidas en cárceles alcaldías y comisarías superan récords cada mes en noviembre de 2018 llegó a casi 50.000 personas las comisarías no son lugares adecuados ni habilitados para bajar personas pese a esto la situación se ha consolidado en el momento en que ocurrieron estos hechos en el mes de agosto de 2018 eran 4.152 las personas detenidas con un cuspo informado oficialmente de 1.021 camastros el estado es responsable porque las víctimas son personas que estaban bajo custodia del estado la única acción positiva del poder ejecutivo provincial fue optada por la auditoría general de asuntos internos del ministerio de seguridad que desafectó a los 5 policías que presentaban funciones en la comisaría aquella madrugada la gravedad de los hechos ocurridos es exclusiva responsabilidad del estado provincial por lo que es necesario que los 3 poderes del estado ejecutivo legislativo y judicial en el ámbito de su competencia tomen medidas urgentes y que reviertan la situación y garanticen el respeto de los derechos humanos no hay democracia sin respeto a los derechos humanos sin justicia y sin el cumplimiento efectivo de la constitución de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad argentina mi asfixio Dios pienso en mi cara se está quemando ahora mi cara Dios una explosión y los colchones se prenden fuego y nos quemamos vivos